Dos personas han resultado heridas este viernes en un ataque con cuchillo en la estación principal de Amsterdam. La policía abrió fuego sobre el agresor, hiriéndole igualmente. El enfrentamiento ocurrió en el túnel de la estación principal de Amsterdam, la más frecuentada por los turistas que llegan a la ciudad. Según algunos testigos, los hechos fueron precedidos por una fuerte discusión, por lo que se sospecha podría tratarse de un ajuste de cuentas. Los heridos han sido trasladados al hospital, pero de momento se desconoce si su estado es grave. Tras el suceso, la compañía ferroviaria ha cerrado los trenes que circulaban desde y hacia la estación central.